El campeonato de liga en primera andaluza en los subgrupos galitanos A y B tienen agenda este fin de semana con motivo de la recuperación de encuentros aplazados por COVID. Es el caso del Club Deportivo Guadiaro que va a aprovechar el parón en la competición propuesto por la Real Federación Andaluza de Fútbol para disputar ante el Puerto Real Club de Fútbol en vite correspondiente a la jornada 15. Es una auténtica final para ambas escuadras. Se va a poner en juego el domingo 30 de enero a partir de las 5 de la tarde en el Municipal La Unión. Hay mucho en juego en el choque en el que se enfrentará el Club Deportivo Guadiaro ante el Puerto Real Club de Fútbol el domingo por la tarde en el Municipal La Unión a las 5 de la tarde. Ambas escuadras llegan a esta trascendental cita con muchas opciones de acceder a la quinta plaza en la clasificación general de la competición en el subgrupo a caditano de Primera Andaluza con permiso del Recreativo Portuense quien ocupa este puesto de privilegio con 21 puntos. Al acecho y con posibilidades de arrebatar la deseada quinta posición al Recre Portuense hay varios equipos entre ellos el San Bernardo séptimo con 20 puntos y el Guadiaro sexto con 19. El conjunto Granota es el que parte con más posibilidades de alcanzar el objetivo ya que depende de sí mismo en los dos encuentros que le restan por disputar en la liga regular. Los hombres de David Guti ya han pasado página tras caer por 1-0 ante el Club Deportivo San Bernardo en el derbi del pasado miércoles y solo se centran en el segundo encuentro de recuperación que han de disputar ante el Puerto Real. Por otro lado el filial del Club Deportivo Guadiaro de Tercer Andaluza, Grupo A, que entrena Álvaro García, disputará ante marianistas el encuentro aplazado correspondiente a la jornada 14, este sábado en La Unión a partir de las 5 de la tarde. Por un lado los de Guadiaro son segundos en la clasificación general con un total de 32 puntos a 7 puntos del Atlético Zaval, líder de la competición. Y después de la magnífica victoria frente al Club Baloncesto Ciudad de Palos, recuerden en 9367, el Club Deportivo Centurias de San Roque va a visitar al equipo onubense de Depura Cepa San Juan 91 para jugar la jornada 15 del curso regular en la Liga Nacional de Baloncesto. Será este sábado a partir de las 7 de la tarde. Avanza la competición en el Grupo C de la Liga Nacional de Baloncesto donde está encuadrado el Centurias de San Roque, sexto con 21 puntos, que buscará enlazar su tercera victoria consecutiva en la cancha del cuadro onubense de Pura Cepa San Juan 91, 13 penúltimo con 14 puntos en el partido correspondiente a la jornada 15, segundo encuentro de la segunda vuelta. Los hombres de Juan Antonio Cabeza han conseguido una muy buena dinámica de juego y resultados en la que han tumbado en su templo a Ciudad de Huelva por 88-71 y a Ciudad de Palos por 93-67 tras haber encajado cinco derrotas consecutivas en partidos en los que los sanroqueños habían rozado el triunfo. Así, en este inicio del segundo tramo de la competición se mantienen muy vivas las esperanzas por meterse en los puestos que darían acceso a los play-offs de ascenso de categoría, un objetivo que se antoja complicado pero no imposible, habiendo todo un mundo por delante todavía. En cuanto al rival de los sanroqueños, a priori se trata de un encuentro asequible sobre el papel. El conjunto de San Juan del Puerto acumula una racha de 14 partidos sin conocer la victoria y el único triunfo que reza en su casillero se remonta a la jornada 6 en la que vencieron 75-71 al club de baloncesto Valverde 98-USISA. Este fin de semana hay descanso de la Liga Holden de Primera División Regional, la competición donde está encuadrado San Roque Rugby Club, un descanso que ha venido muy bien a la primera plantilla al objeto de recuperarse físicamente y acondicionar nuevos sistemas de juego de cara a la jornada 10 en la que los sanroqueños visitarán al potente Universidad de Granada el 6 de febrero. El que sí tiene partido en agenda es el conjunto de San Roque Rugby Club que buscará ante el Club de Rugby Bahía 89 de Algeciras su primer triunfo del curso en el derbi comarcal de segunda regional que se va a disputar el domingo a las 12 del mediodía. La Liga Autonómica del Grupo Central de la Segunda División avanza en el calendario de partidos de la temporada con la puesta en la jornada 8 el domingo. Las instalaciones deportivas de Pueblo Nuevo de Guadiaro serán foco de atención con motivo de la celebración del choque entre el San Roque Rugby Club contra el Club de Rugby Bahía 89, derbi comarcal de equipos en la categoría que tiene previsto su inicio a las 12 de la mañana. Los sanroqueños llegan a este importante partido en la quinta posición, mientras que los de Algeciras se ubican en la segunda plaza a siete puntos del Club de Rugby Málaga Toyota Kumaka, líder de la competición regular. La competición en este grupo parece un sudoku, ya que ninguno de los equipos implicados ha completado todas las jornadas previstas en el calendario por motivo de aplazamiento por contagios COVID. De hecho, un ejemplo de lo anteriormente citado es la situación del San Roque Rugby Club, que solo ha podido completar dos encuentros de los hasta ahora siete previstos. Por su parte, al cuadro del Club de Rugby Bahía 89 le ocurre algo similar. ¡Gracias!